La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento Tiempo de pequeños movimientos, movimientos en reacción Una gota junto a otra de oleajes, luego mares, océanos Nunca una ley fue tan simple y clara Acción, reacción, repercusión, murmurios y unen, forman, gritos Juntos somos evolución Moving, all the people moving One move for just one dream We say moving, all the people moving One move for just one dream Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación Su palabra es nuestra palabra Su tejido es nuestra voz Si en lo pequeño está la puerta Si hacia lo simple anda la destreza Volver al or y que no retrocede Quizá sea andar hacia el saber Moving, moving, all the people moving One move for just one dream We say moving, all the people moving One move for just one dream One move for just one dream And leave her moving One move for just one dream This is the life, life, best, best, under your feet. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the moving, all the people moving. One move, for just one dream. This is the moving, all the people moving. One move, for just one dream.